Dímelo, dímelo, dime por qué todo es tan frío y en tu casa hay calor Ven dímelo, dímelo, no ponga más pretextos y cuéntame de qué carezco yo Ven dímelo, dímelo, dime por qué todo es tan frío y en tu casa hay calor Ven dímelo, dímelo, no ponga más pretextos y cuéntame de qué carezco yo No quieres decirme nada, pues bien no me digas, noto en tu mirada que abundan muchas mentiras El frío de tu corazón hasta lo sienten otros, los témpanos de tu sonrisa congelan mis ojos Qué irónico que siento que dentro de tu organismo hay una llamarada saliendo de tu abismo Aquellas palabras que salen de esa boca en realidad a mí me provocan, me desenfoca, no son tus notas No pongas más pretextos, la falsedad se muestra fuera de contextos Son solo sobras que envenenan estos cuerpos, las intenciones van atrás de tantos gestos A nadie engañan tantas máscaras y su cinismo, a nada empaña tanto cuento y su espejismo Se sabe de sobra que en vida también pereces, cuéntalo que carezco pa' saber de qué careces Yo no merezco tanta hipocresía, si el calor de tu mirada solo es una fantasía No las disfraces, sabes que yo siento el frío, eres el desenlace de aquel tétrico camino Eres aquella fuerza que no tiene luz, evidenciando el cinismo, un egoísmo sin virtud Que tan a gusto carga con su cruz, emancipando el organismo de saber su latitud ¿Cómo prefieres que te llamen hoy en día? Si tus acciones han manchado con toda malicia ¿Quién lo diría? ¿Qué ahora entenderías? Que lo bueno nos cuesta la vida y tú lo desperdicias Vendes cualquier esperanza, cueste lo que cueste, por aves que se meten a una jaula pa' tener alpiste O ven y dime por qué no alcanza el vuelo, entonces ven y dime por qué, ven y dímelo Dímelo, dímelo, dime por qué todo es tan frío y en tu casa hay calor Ven dímelo, dímelo, no ponga más pretextos y cuéntame de qué carezco yo Ven dímelo, dímelo, dime por qué todo es tan frío y en tu casa hay calor Ven dímelo, dímelo, no ponga más pretextos y cuéntame de qué carezco yo Ven dímelo, dímelo, dime por qué todo es tan frío y en tu casa hay calor Ven dímelo, dímelo, no ponga más pretextos y cuéntame de qué carezco yo Dímelo, 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 dímelo.